ok me encuentro en esta zona en la torre de mapeo pantano de pan del y lo que quiero es entrar por este hoyo que es aquí porque es la única entrada a esta zona donde hay una raíz que me hace falta ya solo me faltan dos es esta y la de acá entonces vamos para allá yo ya marqué todo marcar en el mapa bueno creo que por por aquí si recuerdan en ese lugar en el bread of the wild ahí estaba era un reto que nos quitaban todo en el reto no Ah, no se ve absolutamente nada. Así que vamos a... Ok. Completamente oscuro. Completamente oscuro. Sí, no tengo... No tengo para construirme una de esas. ¿Qué tan lejos está? No se ve tan lejos. Voy a tener que caminar porque no tengo... Ventiladorcito. No se ve���se. ahí hay un cofre hay un cofre con algo pero a ver ahí hay un cofre antes de agarrar el cofre primero voy a voy por la raíz solamente vengo a la raíz que todavía no veo ya la vi te puse bien equivocado este ok con razón no lo veía en el santuario bueno ya desbloqueé este bueno hasta aquí voy a dejar este video no olviden darle un like suscribirse al canal y picarle a la campanita para que no se pierdan más trucos y secretos de Zelda Tears of the Kingdom no lo veía no lo veía no lo veía